Y seguimos avanzando y vamos con la competencia internacional de canciones y presentamos a nuestros jurados Talento, sencillez y romanticismo ¿Cómo no va a tener a todas las mujeres enamoradas? Viene desde España, estamos hablando de Pablo Alborán Acaba de hacernos vibrar con toda su música, su talento se está abrigando para no pasar frío recibe otro aplauso ahora en la posición de jueza de esta competencia, Fran Valenzuela Como guionista, director y productor es el responsable de algunos de los éxitos de taquilla en cine nacional Chacotero Sentimental, Radio Corazón y Paseo de Oficina Estamos hablando del Rupi El derecho y también la antropología fueron sus primeros intereses profesionales hasta que se encuentra con las comunicaciones donde ha tenido experiencia en radio, prensa, escrita, en televisión Quiero saludar al gran Matías del Río El cine, el teatro y la televisión han sido los escenarios donde hemos visto la belleza de esta actriz nacional Más de 17 años de carrera Por supuesto, estamos hablando de la Panchita Merino Ha dedicado su vida y ha desarrollado su carrera musical junto a una de las agrupaciones musicales más importantes de Latinoamérica Su voz, su estilo, su música y siempre todo su talento ligado a los grandes ligados a los jaibas Aquí está Mario Butis Abogada, periodista deportiva y conductora de televisión Su belleza la estamos viendo Por supuesto, llega Viña del Mar uno de los rostros más importantes de TV Azteca Inés Saenz Sus canciones han sido responsables de la venta de más de 360 millones de discos Grandes éxitos Nos va a entregar mañana en este escenario Desde ya le decimos ¡Bienvenido nuevamente a Albert Hammond! Cada noche luce un look infartante Fueron miles los fanáticos que bailaron con el pelo suelto Estamos hablando de la gran Gloria Trevi ¡Guau! ¡Wow! ¡Muy стол downstairs! ¡No me olvide que una vez tejezca Con ese genithera bella ¡Nossa es la gran Gregorí